Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Como siempre es un placer recibirlos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo, también de Cable Plus en la Ciudad de la Costa, también en el Departamento de Roche y quienes ven este programa en la reiteración. Recordamos que pueden seguir nuestra programación en www.canal11.ui. Jornada un poquito más agradable, no hace tanto frío como se registró en estos días de la semana, pero igualmente seguimos todavía bajo la advertencia por la ola de frío en todo el territorio nacional. Una jornada soleada que no va a tener demasiado calor, pero por lo menos se tiembla bastante con el brillo del sol. Ya vamos a repasar los datos actualizados de Inumet. Ahora la información última del Sistema Nacional de Emergencias que da cuenta de la situación del COVID-19 en nuestro país. 13 casos nuevos en 2.310 test realizados. Aquí estamos en un 0,5%, aproximadamente 0,5-0,6% de casos positivos, casos nuevos sobre test realizados. Tenemos 223 personas con la enfermedad en curso, 1.242 recuperados, 41 personas que han fallecido, 3 personas que están en CTI y tenemos 28 casos activos en la salud, número que sigue descendiendo día a día por suerte. La distribución geográfica, bueno, obviamente sigue preocupando la frontera. Vean ustedes Rivera con 36 casos y Artigas con 15. La zona este se mantiene con uno. Cerro Largo, Rocha, La Valleja, Maldonado. Bueno, ahora cayó el departamento de Salto que hasta ayer estaba libre, hay dos casos hoy. Y se liberó el departamento de Río Negro que ayer tenía dos casos también y hoy aparece sin casos en curso. Incluso sigue invicto el departamento de Florida con un cuidado extremo de la población. De alguna manera están cuidando ese bien tan preciado que tienen de no registrar ningún caso positivo desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, queda en evidencia, es una cuestión empírica, que cuando la gente respeta las medidas y tomamos todas las precauciones, el virus no pasa, el virus no llega. Si nos descuidamos, si no mantenemos distancia, no usamos tapabocas, no hacemos caso a las recomendaciones de la salud, pasa lo que pasa en el resto del Uruguay y lo que pasa en el mundo. Florida podríamos decir que es un puntito mínimo en el planeta de cómo se puede mantener un territorio libre del virus. Después el departamento de Durazno y de Flores, que en este momento tampoco tienen COVID-19, pero que sí en ese caso tuvieron uno y dos casos respectivamente. Estos son los datos del COVID-19 en Uruguay. En el mundo, 22.700.000 contagios y estamos pisando los 800.000 fallecidos en el mundo por el COVID-19. Datos del Sistema Nacional de Emergencias. Y ahora, si tenés algún plan para el fin de semana, va a estar lindo, va a llover, subirá un poquito la temperatura, seguiremos abrigándonos con capas y capas de ropa. Vamos a ver qué dice Inumet. Presenta Jardines del Alma, Cementerio Parque, Servicio Fúnebre y Crematorio. Atención personalizada, las 24 horas. Bueno, y la respuesta es que todavía sí, vamos a tener que seguir abrigándonos. Para hoy vamos a tener una máxima de 13 grados, cielo claro y algo nuboso durante todo el día. Sábado y domingo sol pleno, mirá qué lindo, de todos esos soles que pone Inumet para el fin de semana. Mañana sábado, 6 grados la mínima, 15 la máxima. El domingo, 7 la mínima, 16 la máxima. El domingo un poquitito más agradable, pero las noches, como ustedes ven, van a seguir muy frías. Así que todavía no guarden la ropa de abrigo. Lo único que tiene de positivo, estamos a 21 de agosto. El 21 de septiembre entra la primavera. Bienvenida la primavera, con todo lo que ella trae. A esta hora, 9 grados 6 décimas, la temperatura aquí en Punta del Este. El cielo está claro. El viento sopla del sector oeste-noroeste entre 22 y 50 kilómetros por hora. 74% es la humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Hoy comenzaremos con los títulos del diario El País, que dice que cambio de rubro, cierre de hoteles, da paso a nuevos negocios. Claro, la reconversión, la readaptación que tuvieron que hacer muchos hoteles que debieron cerrar y ahora, bueno, se transforman en otro tipo de negocio. Aquí está este artículo del diario El País. Mansión del sexo, quién es quién y qué papel jugaron los condenados por el asesinato. Esto se desprende del crimen de Eduard Bass, que bueno, se acuerdan, ¿no? Aquel profesor de inglés que fue asesinado en la puerta de su casa, ahí en la avenida La Valleja, casi Joaquín de Viana. Le tocaron timbre, le dijeron, vengo a traerte datos de tu hija. El profesor bajó y así nomás, como le abrió la puerta a quienes venían atrás del mensaje, le tiraron, le dispararon en la cabeza y lo mataron. Llegaron a llevarlo al hospital, pero murió inmediatamente. Y bueno, se generó toda una situación allí de que en el transcurso de la investigación de ese homicidio, bueno, después se comprobó que era un sicariato, después tuvo que ver toda una situación vinculada a su ex pareja, a su ex esposa, que bueno, se habían separado y el profesor le reclamaba una cantidad de dinero muy importante. Esta mujer, muchos dicen que de alguna manera ya había públicamente amenazado, había dicho que lo quería limpiar lisa y llanamente al profesor Eduard Bass. Bueno, después todo esto se vinculó con una muchacha, la famosa, bueno, no me sale el nombre ahora, Luqui era la que estaba allí, que terminaron quedándose en una casa, que Leticia creo que era el nombre de la otra muchacha, no estoy seguro, que estaba a cargo de la casa que era de un brasileño y que se la dejó para que la cuidara, que se fue, se convirtió, que es la foto de la portada del país, en la denominada mansión del sexo, porque allí se descubrió que se utilizaba esa mansión de la zona de Beverly Hills para todo este tipo de cuestiones vinculadas a la prostitución VIP y a una cantidad de actividades ilícitas vinculadas con lo sexual. Bueno, se generó una trama cinematográfica realmente y después de tanto tiempo de investigación, finalmente hay seis personas que fueron formalizadas y que van a ir a la cárcel con penas entre 8 y 24 años de prisión. Todavía falta quien disparó, el autor material del homicidio, pero ya están presos los sicarios, quien hizo de chofer, la mujer que compró los celulares para que los sicarios se comunicaran, o sea, están todos los demás presos, falta el autor material del crimen que ya está identificado, obviamente, la policía confía en que prontamente le podrá echar mano. Aquí, en el artículo del diario El País, está el detalle de quién es quién y qué papel jugaron todos los condenados. Los allanamientos nocturnos quedan en suspenso hasta las elecciones de 2024, dice el diario El País. Tras Ola Polar, tenemos el móvil. Sí, ya vamos a hablar de esto que veíamos recién en el pronóstico de Inumet. Vamos con nuestros compañeros que están en el móvil en vivo, Florencia Zagasti, Marcelo Biurrun. ¿Cómo están? Buen día, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para vos, Marcelo, y para toda la audiencia. Como verás, hoy estamos bajo techo. Nos venimos hasta el local, el principal de la candidatura del ingeniero Enrique Antía a la Intendencia del Departamento de Maldonado, la reelección. Así que aquí, la agrupación Todos por Maldonado va a presentar toda la lista del departamento de quienes apoyan esta reelección, esta candidatura a la Intendencia de Maldonado de Enrique Antía. Estamos esperando la llegada de Antía, que se espera para dentro de unos minutos. Así que más adelante vamos a estar compartiendo las palabras de esta autoridad. Bueno, muy bien, Florencia. Gracias por este adelanto. Bueno, esperemos que no haya allí ni aglomeración de personas, ni gente que esté sin tapabocas. Estamos viendo ambas cosas. Por más que no me doy cuenta bien dónde están, no sé si esa zona que está quemando para la cámara de Marcelo Biurrun es porque está en la intemperie y hay mucha luz del sol. Pero en definitiva, vemos mucha gente junta y hay algunos que están sin tapabocas, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante. Se supone que podría llegar más gente y que también se podría complicar un poco. Florencia, vemos que estás observando allí lo que yo estoy mencionando de la cantidad de gente. Sí, estaba observando lo que vos me decías justo. Bien. Sí, la verdad que hasta cuando habíamos llegado, estaba toda la gente con tapabocas. Pero que ahora me decís, yo también empecé a observar, pero suena más a vecinos, ¿no? De la zona que entraron, se acercaron y que están sin tapabocas. Pero lamentablemente eso hay que controlarlo también. Exactamente. Gracias Florencia por este adelanto. Volvemos con ustedes más adelante para que nos cuenten sobre el lanzamiento de esta candidatura a la Intendencia de Maldonado. En este caso, la reelección de Enrique Antía. Seguimos con los titulares del diario El País. ¿Qué dijo una de las empresas más grandes del mundo sobre Uruguay? Requisan el ex Concar por segunda vez en el año. Sanguinetti apuntó contra la herencia del Frente Amplio en Educación y criticó relatos sobre Tupamaros. Luis Gorocito dejó atrás su pesadilla en la cárcel y recuperó la vida en Sallago. Uruguayo crea plataforma para educar en finanzas a niños y capta billetera de inversores poderosos. Universidades privadas reabrirían aulas para el 30% de estudiantes. MEC y Ministerio de Salud Pública aprueban plan. Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Salud Pública aprueban el plan. Comité de Expertos discute si vacuna contra el COVID-19 será obligatoria o no. Coronavirus en Uruguay, cantidad de casos, curva de contagios y en qué departamentos hay pacientes. En el deporte, la noche que Pablo García volvió para conducir a Nacional a su mejor juego. Bueno, Nacional ganó en el partido que jugó ayer, creo. La verdad, hace lo que tiene que hacer a diferencia de Peñarol, que sigue regalando puntos. Bueno, Nacional ya trepa en la tabla, ya le sacó diferencia a Peñarol. Por el lado de los carboneros, acertó Diego Forlán en tomar riesgos con la rotación en el plantel de Peñarol. Bueno, mi respuesta como hincha es un no, grande como ese artículo. No, Diego, la verdad que le arraste feaso. Koeman bromea sobre dejar ir a Suárez al Ajax. Si te hace feliz, entonces está bien. Bueno, viste que a Luis Suárez lo quieren de Holanda otra vez. Luis Suárez, recordemos que ya jugó en Holanda antes de irse para España y, bueno, antes de irse para Inglaterra. Primero estuvo en Holanda, después se fue a Inglaterra y después a España. Y, bueno, el técnico de Barcelona, que es holandés, bueno, estaba tirando esa broma, pero se va, se va Messi también. Queda totalmente desarticulado el Barcelona. El fin de una era mágica del equipo español. Porque además ya hay jugadores muy jovencitos que descollan y que ya están en la mira del Barcelona y que seguramente los van a fichar. ¿Viste cuánto es la cláusula de rescisión de Lío Messi en el Barcelona? 700 millones de euros. Que la va a tener que garpar, ¿no? Porque si Messi recién de contrato, pero 700 millones de euros. No sé, es un tipo que, no sé, debe ganar. No sé cuánto gana, pero es impresionante la cifra. Sigo insistiendo en este planeta totalmente fuera de lugar, fuera de circunstancias, fuera de tono, con lo que es la realidad planetaria. Digo, porque que un jugador de fútbol, y no solo ahora, ahora en pandemia, ni qué hablar, pero en situaciones normales, antes de esta pandemia, que un jugador esté ganando 3 o 4 millones de dólares o de euros por mes, me parece una barbaridad. Que un jugador valga 300 millones de euros, que se pase de un club a otro a jugar la pelota, que pase de ganar 2 millones de dólares a ganar 3 millones de dólares por mes, pero ese pase vale 100, 200, 300, 400 millones de dólares. Es una injusticia total, es una barbaridad, siendo que hay maestros, médicos, científicos, pensadores, filósofos, tanta gente tan iluminada que hace tanto por la sociedad y que se han cultivado tanto y que han volcado generosamente todo ese conocimiento y, sin embargo, no están ni cerca de ganar la mitad de lo que ganan los futbolistas. Está muy bien, porque uno los ve y queda, en algunos casos, maravillados con el juego que despliegan, pero no deja de ser un partido de fútbol. No puede ser que un plantel de fútbol, cuando están los 11 jugadores en cancha, los mejores, tengan, no sé, mil millones de dólares en la cancha, mil 500 millones de dólares en la cancha. Es algo absurdo, ¿me entendés? Es una cosa que nunca la entendí, además de que nunca supe de dónde sale la plata, ¿no? Porque pagar un jugador que decís, bueno, quiero fichar a fulano, mengano y sultano. Bueno, pago 400, 500 millones de euros en una temporada, estoy hablando de fútbol de Europa. ¿De dónde salen esos 500 millones de euros para pagar por un jugador, que además de repente lo traigo para que haga promedio de un gol por partido, un gol cada dos partidos, qué sé yo. Es un planeta totalmente externo, ajeno a la realidad mundial desde todo punto de vista, porque ni siquiera los más acaudelados y más millonarios del mundo llegan a ganar 4 millones de dólares por mes, como por ejemplo gana Cristiano Ronaldo, no sé, Messi debe andar por ahí. Me parece un despropósito, realmente. Entonces ahora, esta cláusula de rescisión, que justamente para asegurarse de que el mejor jugador del mundo no se le fuera, hay una cláusula muy grosa, que en caso que alguien se lo quisiera llevar, bueno, llévatelo, pero pagame estos 700 millones. Bueno, ahora, como el que rescinde, es Messi, que no sé a dónde va a ir a jugar, porque lo habían tentado del Manchester City, pero no sé dónde terminará. En definitiva, hay que pagar semejante cantidad de plata. Más títulos del país, los cuatro goles de Enzo Borges que lo dejaron en la historia. Bueno, el jugador de Cerro Largo, ¿no? Cerro Largo perdía 2 a 0 con Liverpool y le ganó 4 a 3. Impresionante. Del 2 a 0 pasaron al 4 a 2 con 4 goles al hilo de Enzo Borges, este jugador que es riverense y que marcó una enorme diferencia en este partido, porque además después Liverpool hizo otro gol, un partido muy entretenido con 7 goles y el triunfo para Cerro Largo. Inter versus Sevilla, el faraón Godín ante el rey de la UEL. No sé qué es la UEL. Europa League, a ver, ¿para qué es la UEL? Ah, el rey de la Europa League, correcto. El rey de la Europa League, que es el Sevilla. No, claro, el campeón de la Europa League con el Inter de Milán enfrentando al Sevilla. Esto es a las 4 de la tarde, un partidazo realmente. Más títulos del diario, bueno, nos vamos ahora a la República. Allí aparece el presidente del Frente Amplio y la senadora Lucía Topolansky, quien aseguró, la legisladora, que la inhabilitación a los candidatos para debatir fue una resolución de Miranda, no del Frente Amplio. ¿Se acuerdan que Miranda dijo, no, 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 no van a debatir, primero, por una cuestión estratégica. Segundo, porque, ¿qué van a hacer un debate? ¿Tres contra uno? Y tercero, que si quieren hacer un debate de a uno, ¿qué le voy a dar? ¿Oportunidad de que salga tres veces en pantalla la candidata opositora? No, no, me parece que no. Bueno, Miranda descartó la posibilidad del debate, más allá de que los candidatos se habían dicho que sí, una cosa muy rara, ¿no? Los candidatos están afín y el Frente Amplio dice, no, 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 no debatan. Y además una decisión del presidente del Frente Amplio, no sé, con la mesa política, con toda la orgánica que tiene el Frente Amplio para tomar sus decisiones, por lo que dice la senadora Topolansky, no fue la orgánica del Frente la que decidió que no haya debate, sino que fue una decisión unipersonal del presidente del Frente Amplio, que, bueno, lo que busca el Frente Amplio es marcar una buena diferencia y arrasar en Montevideo para tratar de apagar un poco los incendios de haber perdido la elección nacional en octubre, en noviembre, en realidad con la segunda vuelta del año pasado. Entonces ahora, lo leíamos ayer, el Frente Amplio dice, bueno, tenemos que ganar en Montevideo y por una muy amplia diferencia para decir, acá estamos bien firmes. No sé si la diferencia va a ser tan amplia, yo creo, por lo que indican las encuestas y lo que uno ve, que el Frente Amplio difícilmente pierda la intendencia de Montevideo, pero en definitiva la decisión de no debatir que de alguna manera priva a los ciudadanos de Montevideo, porque a mí la verdad ni me va ni me viene, más allá de que soy de Montevideo y tengo mi familia allá, pero no vivo ahí, priva a la ciudadanía de, bueno, decir, a ver, ¿qué propone Cose? ¿Qué propone Martínez? ¿Más de lo mismo? ¿Qué propone Villar, que es un tipo nuevo en la política? Bueno, a ver, quiero confrontarlos con Laura Raffo, otra mujer nueva en la política. Me parece que sería enriquecedor, estableciendo que sea un debate de ideas, ¿no? No que sean chicanas, ni pases de facturas, ni trampas, ni cáscaras de banana, no. Eso no. Que sea un debate realmente de ideas, con altura, que todo eso se puede armar bien y que todos tengan igualdad de posibilidades y que la gente escuche, a ver, en el transporte, en la higiene, en la basura, en fin, en cantidad de cosas que tiene que hacer una intendencia, a ver qué le ofrece a los montevideanos cada candidato. Pero, en definitiva, Miranda dijo que no y Toponazki reveló que fue Miranda, no el Frente, el que tomó la decisión. Gobierno convocó a todos los partidos políticos para preservar clima de paz ante los hechos de violencia en salto. Aquí el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Bueno, después recuerdan el hecho que ocurrió estos días pasados de militantes del Frente Amplio que estaban colocando carteles de Andrés Lima, candidato a intendente por el Frente, en salto y fueron atacados. Incluso un hombre fue apuñalado, que está grave, hay una mujer que tiene fractura de tabique nasal, una anormalidad el ataque que sufrieron estos militantes por parte de, no sé, unos dementes, no me importa de qué partido eran, porque acá esto va mucho más allá de un partido político. Yo puedo estar en las antípodas del pensamiento del otro. Nos podemos respetar igual. O sea que nada justifica ese tipo de agresión. El intendente de Soriano Agustín Bascú fue formalizado por un delito con penas de entre tres meses y cuatro años de prisión. Recuerda, ¿no? El intendente Agustín Bascú tenía dos situaciones. Una, la de la venta de nafta. Siendo intendente y siendo dueño de dos estaciones de servicio en Mercedes, la capital de Soriano, de donde es intendente, la intendencia compraba combustible a esas estaciones, lo que evidentemente no está bien. Hay una conjunción del interés público y privado, eso es un delito. Bueno, el Partido Nacional, que de alguna manera fue tibio en lo que fue la sanción, porque no hubo sanción, fue un apercibimiento, un llamado de atención, que en realidad, esto fue el año pasado o en el 18, no me acuerdo, todos pedían, bueno, lógicamente, tiene que haber una sanción, tiene que ser ejemplarizante cuando hay un apartamiento de las normas de estas características. No está bien, el tipo está sacando provecho para sí mismo cuando en realidad el proceso debería ser otro. Pero después se sumó otro caso, que era aquel que el intendente Bascú pidió al Banco República un préstamo de dos o tres millones de dólares, no me acuerdo, dos millones y pico, creo, a cambio de lo cual ofreció en prenda tres mil y pico de cabezas de ganado, además de varias, supongo, toneladas de granos que tenía el intendente en su poder, del personal, y resulta que obtuvo el préstamo del Banco República, resulta que cuando el banco va a ejecutar esa prenda que tenía sobre el ganado, de los tres mil vacunos quedaban 200 y de los granos quedaba nada. Dijeron, ¿cómo es esto? ¿Dónde están los bienes que usted entregó al banco, que están prendados por el banco como garantía de ese préstamo que usted tiene? Bueno, no estaba el ganado, evidentemente es un delito, porque si yo tengo el ganado prendado por un banco, está a favor del banco, hasta que yo cumpla con mi compromiso. Si yo agarro ese bien que puse en garantía y lo vendo, estoy cometiendo un delito. Bueno, por esta razón es que finalmente se tomó la decisión de formalizar al intendente de Soriano Agustín Bascú, que muchos incluso dijeron que tenía que dar un paso al costado por una cuestión ética, ¿no? No sé qué va a hacer el Partido Nacional ahora, pero algo va a tener que hacer, porque esto no puede quedar así, es un pésimo ejemplo y una muy mala señal de tantas cosas que se han hablado en campaña electoral, ¿no? Ataques del hoy gobierno al frente amplio y viceversa, del frente amplio al hoy gobierno por casos de corrupción o que rozan las irregularidades de esta magnitud. Bueno, suponemos que tomarán cartas en el asunto respecto al caso del intendente de Soriano. Raffo propone paradas seguras y buscará que Montevideo sea una ciudad libre de violencia de género. La candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición multicolor presentó la séptima parte de su programa de gobierno departamental que se llama Montevideo para vos. Con el Partido Colorado dividido, el Partido Nacional con Cabildo buscarán derrotar al frente amplio en Rocha, al igual que en otros departamentos, una alianza entre cabildantes nacionalistas y otros colorados intentarán recuperar el gobierno en Rocha, que recordamos ya hace tiempo que está en manos del frente amplio. Corre riesgo la alimentación de nuestros niños en las escuelas. El senador del MPP, Charles Carrera, señaló su preocupación debido a que corre riesgo la alimentación de nuestros niños en las escuelas. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Tenemos dos bibliotecas. A mí me parece que tendrían que asumir cierta seriedad los políticos de todos los partidos, porque tienen que pensar en la gente, en la ciudadanía. Viene uno y dice, uy, hay chiquilines que le falta la comida. Nos agarramos la cabeza y decimos, qué horror. Viene otro y dice, mentira, sobra comida. Compraban comida hasta de más. Le daban comida a esta gente que no le tenían que dar. Lo que estamos haciendo es redistribuir, era un disparate. Bueno, ¿le falta comida o tienen exceso de comida? Porque no estamos hablando de, me compré un saco bello o me compré un saco negro. No, estamos hablando de la comida de los chiquilines. Con esto no se juega. Entonces, a ver, por favor, pónganse de acuerdo. Los dos no pueden tener razón, ¿no? Las dos versiones no pueden ser ciertas. ¿Verdad? Hay una sola. Bueno, pónganse de acuerdo y salgan a decir la verdad. Porque la verdad, yo como ciudadano, ¿a quién le creo? Porque yo, lo que dice Carrera, yo qué sé si es verdad. Lo que dijo ayer la senadora Blanca Bianchi, yo qué sé si es verdad. Pero, en definitiva, los dos pueden tener razón. Y los dos le pueden estar errando. Yo creo que habría que hacer una cuestión de seriedad, ¿no? Todo el arco político, déjense descorchar con las peleas entre los partidos y los sectores y decir, bueno, a ver, en este mensaje tenemos que ser monolíticos, darle un mensaje a la población certero. No utilizar esto como chicanas políticas. No hacer campaña electoral ni proselitismo con el tema de la alimentación de los chiquilines. Me parece que deberían dar una señal de seriedad y de responsabilidad todos, gobierno y oposición, y en este tipo de cosas decir cuál es la verdad. La que sea, ¿eh? Pero que sea la verdad y que la ciudadanía esté bien informada. Porque, en definitiva, y yo qué sé, qué voy a tener que ir a contar yo como ciudadano a recorrer todas las escuelas del país para ver si le dan de comer o no le dan de comer, para ver si sobra o si falta comida. Me parece que es una cuestión de seriedad y de responsabilidad política que deberían asumir las autoridades, las que están en el gobierno, ni que hablar. Y también la oposición, desde el punto de vista de la responsabilidad de ser opositor en un gobierno, de decir las cosas como realmente son, porque lo que dice Carreras es espantoso, ¿no? que está corriendo riesgo la alimentación en los niños en las escuelas, que son cientos de miles e inclusive muchos, es la única posibilidad que tienen de comer, es lo que le dan en la escuela. La vianda o la alimentación, lo que sea, esa prestación que le dan a los alumnos, a los estudiantes, en muchos casos es la única comida que tienen y no podemos estarla retaseando ni tampoco jugando con eso de que la tienen o no la tienen o que, uy, cuidado que las van a recortar. O sea, ni agitemos fantasmas ni tampoco escondamos la verdad. Me parece que, como ciudadano, lo estoy diciendo que tengo la posibilidad de, a través de una cámara de televisión, hablarle a mucha gente. Seguramente algún político puede escuchar y si no estas cosas se saben, por favor, seriedad con el tema. Martínez, el futuro intendente de Montevideo va a salir dentro del Frente Amplio. El candidato que va por la reelección se refirió a las encuestas y remarcó el decrecimiento de Laura Raffos. Y también Martínez bajó en las encuestas, ¿no? Aparece Carolina Cose como la favorita. Avanzan obras de la primera trinchera por el ferrocarril central. Se está construyendo la primera trinchera en el departamento de Canelones que habilitará el pasaje a desnivel en algunos lugares. Candidatos del Frente Amplio respondieron a los dichos de Turné. ¿Se acuerdan? Daisy Turné, ¿no? Lo que dijo ayer la ex senadora había dicho que Martínez es víctima de una campaña interna de el Frente Amplio. José Luis Puig será el nuevo presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, economista de profesión. Ocupará este importante cargo a partir de las próximas horas. Familias víctimas de Tupamaros piden cambios en libros de historia. Integrantes de la asociación Toda la Verdad, que reúne a familiares víctimas de los Tupamaros, bueno, se reunieron, vamos a ampliar porque queda muy colgado el título interrumpido, muy, muy temprano. Se reunieron con el presidente de la calle Pou en Torre Ejecutiva. Ayer le pidieron una reunión con el ministro de Educación y Cultura y con el presidente del Codicen hacer una revisión de todos los libros que han habido en estos últimos años donde se cuenta una historia a nuestro parecer claramente distorsionada en los últimos 40 o 50 años. Esa es la consigna que les hará conocer a las autoridades educativas, dijo Diego Burgueño, que, bueno, es integrante de esta asociación. Está claro de que los libros de historia cuentan solo una parte. O sea, los libros de historia no hablan de los Tupamaros y los libros de historia de la dictadura como que más o menos. Entonces creo que también habría que decir, bueno, a ver, ¿qué ciudadanos queremos formar? ¿Qué queremos? Hombres y mujeres mañana que tengan una cabalidad absoluta de lo que pasó en su país, de cómo se gestaron determinados hechos, de cuáles fueron los años oscuros y turbios, de qué ocurrió en la década del 60, la década del 70 y hasta la década del 80. Está, pero contar toda la verdad. No solamente, uy, los militares, genocidas, asesinos y torturadores que lo son, sino también hablar de, bueno, los movimientos, el movimiento guerrillero Tupamaro, que secuestró, que mató, que también copó lugares, que se llevó armas, municiones, saladamente, bueno, todo lo que pasó con el movimiento Tupamaro, contar todo, porque a algunos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos, van a salir a decir, no, pero nosotros y ellos, no, se va a formar una grieta, van a ser dos bandos, evidentemente, pero son parte de la historia, son cosas que ocurrieron en nuestro país. Hay que ver cómo se cuentan, ¿no? Porque meterlo en los libros de historia de manera tendenciosa, no es bueno, no sé cuál sería el mecanismo, de repente se encuentra una solución con una participación plural de representantes de todos los sectores que se vieron involucrados y que se vieron afectados, etc., y hacer una redacción coherente, cabal, sincera, verdadera, para enseñar a nuestros estudiantes y que conozcan la verdad de la milanesa, la verdad verdadera, no una verdad a medias, una verdad maquillada o directamente que no se conozca absolutamente nada. Más títulos del diario La República, a ver si nos queda alguno más, ya tenemos que ir cerrando los portales. Aquí tenemos, bueno, el crimen de Eduardo Vaz, justicia otorgó penas de 8 a 25 años a implicados en el homicidio del docente que aparece aquí en la fotografía. Las defensas de los condenados se vieron sorprendidas e inmediatamente anunciaron que apelarán. Bueno, la defensa de los imputados dijo me sorprende el fallo, vamos a utilizar todas las herramientas que nos otorguen la justicia, vamos a hacer uso de todas ellas en lo que significa la presentación de recursos e interposición de algún otro tipo de medida. Aquí la foto de alguno de los implicados, bueno, el asesinado aquí en el medio con su pareja y esta creo que es la exesposa, ¿no? Detuvieron a otras 8 personas en el marco de la Operación Océano. La foto de la fiscal Darvina Viera. Este jueves las autoridades detuvieron a 8 nuevos sospechosos en el marco de la Operación Océano y la audiencia de formalización será hoy. ¿Se acuerdan que ayer decíamos de que iba a haber 7 allanamientos para detener a 7 personas más? En definitiva, detuvieron a 8, creo que son 31 o 32, las personas que ya han sido formalizadas por este caso, por más que falta todavía para el juicio. Rapiñero fue abatido tras intento de robo en ómnibus. Un hombre que intentó rapiñar un ómnibus en San José falleció luego de que un pasajero interviniera y le disparara varias veces. Bueno, se está dando mucho esto de delincuencia y policía con enfrentamientos o delincuentes que van tras la policía o policías que tratan de evitar algún hecho delictivo y bueno, las cosas terminan o con delincuentes abatidos o con policías abatidos o con heridos de ambos lados. En definitiva, es un tema que preocupa y mucho. Policía investiga casos de abuso sexual y suicidio en barrio Ituzangó, dice otro titular de la República. Esto fue ayer al mediodía, llegó una advertencia de este barrio porque un hombre se había disparado en la cabeza después de que fuera sorprendido. Ah, lo sorprendieron en un abuso sexual. Después de que fuera sorprendido abusando de una mujer. ¡Guau! ¡Qué situación! Esto fue en una vivienda, dentro de una casa. El hijo de la víctima llegó hasta la casa de su madre con capacidades diferentes, se percató de todo lo que estaba sucediendo, contó que increpó al sujeto y que este se fue al patio, el lugar donde se disparó en la cabeza. Ahora están esperando por la recuperación de la mujer de 74 años, que fue derivada de un centro asistencial para constatar el abuso. Qué bueno, el hombre tenía 61 años, ningún tipo de antecedente, alquilaba una habitación en la casa de la víctima. Bueno, se está investigando este hecho espantoso, ¿no? Horrible, realmente. Vamos a los portales argentinos, Infobae. Mirá qué estupenda que está Cristina acá. Yo no sé si hay fotos de archivos, porque está acá con Parrilli, pero en esta foto se le ve muy bien a la vicepresidente argentina. Estoy hablando del aspecto, ¿no? Pero fíjate la noticia. La enmienda Parrilli para controlar a los medios renovó las tensiones en Casa Rosada. El senador, que responde a Cristina Fernández, permítanme la corrección, avanzó con una modificación en el proyecto de reforma judicial sin aval del presidente Alberto Fernández. El senador avanzó modificando el proyecto de reforma judicial que ha generado este escándalo en la Argentina y que ha disparado los denominados banderazos. Bueno, el señor Parrilli modificó el proyecto sin autorización del presidente de la República. Se me ocurrió que con el aval de la vicepresidente, ¿no? ¿Qué situación? Claro, como para no estar envueltos en llama a los argentinos con todo esto que está pasando y, bueno, la manipulación que está ocurriendo a todo nivel. Argentina comenzará a testear en fase 3 que es una vacuna china contra el coronavirus. ¿Se animarán los gobernantes a decir yo la apruebo primero, yo soy el presidente de todos los argentinos, yo soy la vicepresidente de todos los argentinos, voy a probar yo la vacuna? ¿Se animarán a decirlo? ¿Se animarán a hacerlo? Bueno, eso lo dirán solamente ellos. Móvil en vivo, adelante Florencia. ¿Qué te dijo? Están esperando. Ahí está. Marcelo, sí, aquí estamos. Como te imaginamos, estamos en el local de la agrupación Todos por Maldonado, donde justamente acaba de llegar el ingeniero Enrique Antía y en el lanzamiento del marco de su reelección para la candidatura de Intendencia. Muchas gracias por recibirnos y por esperar. Bueno, cuéntenos cómo está preparándose para esta reelección, esta nueva candidatura. Bueno, usted vio el equipo que tenemos acá, y el motivo de la convocatoria de hoy era presentar las 13 listas a la Junta Departamental y las 20 listas a los diferentes municipios del departamento. Un verdadero equipo de gente con vocación de servicio y dispuesta a dar por Maldonado, que van a recorrer barrio a barrio todos los rincones del departamento transmitiendo nuestra propuesta, y aclarándole a los vecinos todo aquello que precisen sea aclarado. Yo estoy realmente satisfecho y orgulloso de integrar este equipo, de encabezar este equipo, de ser el capitán de este equipo que está trabajando en forma muy coordinada y con buena relación de amistad y con un gran compromiso para el futuro del departamento. Así que es un día especial a un mes de las elecciones mostrar tantas agrupaciones que cada una de ellas tiene 50, 60 o 70 o más militantes que van a recorrer los barrios del departamento. ¿Y qué te va a poner en fases de ahora en más? Nosotros tenemos cinco ejes de gobierno, cinco ejes en el proyecto de gobierno que tienen que ver con seguridad humana, que es todo lo que tiene que ver con la seguridad, más lo que tiene que ver con la calidad de vida en los barrios, con la iluminación, con la seguridad en las playas, etc. Tenemos el tema laboral en primera instancia con todo lo que son exoneraciones, promoción de inversiones, facilidades laborales, apoyo a la capacitación, todo eso tiene que ver con el empleo y con proyectos especiales y obra pública. Tenemos el otro tema que es para ir a los tres temas que veníamos del gobierno anterior, por eso el sigamos, el Maldonado Solidario que hemos dado más que pruebas, más que pruebas de estar al lado del vecino cada vez que se precisó, en el momento más crítico de la vida de los vecinos de Maldonado siempre estuvimos en los temas más delicados, humanos, familiares, etc. El Maldonado Solidario se fortalece además sobre todo después de esta pandemia que donde nos ha tenido a todo el equipo y al intendente Jesús lo ha tenido todo el equipo al pie del cañón con una demostración más de que es así, se es solidario de verdad. Después un tema, el otro tema tiene que ver con el tema de vivienda y asentamientos donde tenemos una meta elevada de seguir impidiendo nuevos asentamientos y resolviendo aquellos. Empezamos con el Kennedy, queremos en los próximos años, cinco años, terminar el Kennedy, queremos terminar San Antonio 4 y empezar con los eucaliptos y encaminar con el plan juntos el tema del Benedetti. También hay una política diferente con Mevir donde no tuvimos suerte en estos cinco años pasados y tenemos un convenio firmado con Mevir para avanzar en todos los pueblos. Y por último el tema que tiene que ver con la calidad ambiental y la higiene y el ambiente donde nosotros vamos a hacer hincapié en políticas que hemos iniciado con éxito en limpieza de barrios en higiene en manejo de los residuos en pequeñas empresitas limpiando la ciudad pero sobre todo también en recuperación de lagunas de médanos de parques de plazas etc. Dice que una de las prioridades es el trabajo ¿cómo se generan esas fuentes a futuro? La primera manera de generar fuentes para Maldonado es hacer lo que estamos haciendo que le da confianza al inversor que viene a Maldonado y habla maravillas de Maldonado esa es la primera cosa si no tuviéramos esta calidad de servicios que estamos dando en Maldonado no venía nadie a invertir no habría trabajo para nadie primer cosa segundo asegurarle la seguridad a la gente que viene a invertir no es el Estado dando trabajo el que pueda resolver la situación es aquel privado que viene a creer en nuestro departamento y viene a invertir y genera X cientos de a 10 de a 2 de a 5 puestos de trabajo de hecho lo hemos demostrado en este periodo como se puede el Estado también ayuda hoy tenemos mil jornales solidarios teníamos 500 jornales solidarios hoy tenemos 1300 jornales solidarios podemos hasta donde podemos pero con eso no arreglamos todo es darle confianza a aquel que está viendo en el departamento un futuro y créanme que hay mucha gente que lo comenta y se golpea con el codo invitando a otros a venir acá ¿cómo reorganizamos la temporada después de esta pandemia? bueno piano piano vamos a ver cómo salimos de la pandemia estamos en la pandemia todavía entonces lo primero que tenemos que hacer para hablar de temporada es mañana lunes 24 cuidarse al mango esta semana cuidarse como si recién estuviéramos empezando la pandemia si nos relajamos podemos perder todo lo que hemos construido hasta ahora y ahí sí arriesgar la temporada entonces para empezar a pensar en recuperar jornales de la temporada seguir cuidándonos con responsabilidad de eso se trata ¿qué escenario se plantea de pronto para la próxima eventual administración? y lo pregunto porque se sabe que el impacto de la pandemia va a terminar bajando en el 2021 es decir de qué manera se tendría que posicionar algún área de la intendencia como por ejemplo la Dirección General de Desarrollo Social para atender otras realidades que de pronto hoy no estaban planteadas de esa manera y bueno se está trabajando hoy y vamos a ver yo cuando llegue a la intendencia si Dios quiere el primero de diciembre cuando asuma voy a tener un plan de emergencia para encarar lo que haya que encarar mientras tanto todavía no soy intendente y sí tengo las ideas para aplicar ¿cómo ha estado trabajando en este tiempo siguiendo bueno después de la postergación de la fecha de las elecciones desde el lado de afuera de la intendencia para volverse a postular esto que lo ha jugado a favor ha aprovechado el tiempo para tener más contacto con la gente ¿qué es lo que siente y por qué lo volverían a elegir? y fíjate lo que mirás para ahí y toda esta cantidad de dirigentes con todas esas agrupaciones la hemos construido en silencio en el mano a mano durante todo este tiempo y en la relación personal y cada uno de ellos ha integrado equipos y hemos discutido con todos ellos cada una de las cosas a realizar en el próximo gobierno y hablando un poco también del turismo que se viene o la cantidad de visitantes que pueden mudarse al país principalmente al departamento de Maldonado ¿cree que está preparado Maldonado para recibir a toda la gente que dicen que puede llegar a venir? siempre y cuando estemos sanos sí si no estamos sanos no estamos preparados para recibir a nadie entonces de ahí el esfuerzo de ahí este esfuerzo final de ahí está este llamado a que todos nos sigamos cuidando porque si estamos sanos como aparentemente estamos hoy casi sin circulación viral va a ser un gran motivo de llamador y de progreso o por lo menos para arrancar una temporadita que nos permita recuperar puestos de trabajo muchas gracias va a ser lo mismo hasta que no venga la vacuna gracias bueno Marcelo desde aquí entonces desde ahora 7 minutos nada más va a empezar la conferencia con toda la presencia de las autoridades también esto como dice presentación de cada lista que integra el departamento la agrupación de todos Maldonado y que también apoyan esta candidatura del ingeniero Enrique Artía muy bien Florencia gracias por este aporte estaremos con ustedes más adelante tenemos que cerrar la lectura de los portales aquí yo me detuve en lo que veíamos de la noticia en Argentina de este cambio que se hizo aquí vean el título el kirchnerismo impuso en la reforma judicial una cláusula que controla la actuación de los medios aquí está introdujeron la palabra mediático comunicar en forma inmediata dice el artículo 72E de la reforma comunicar en forma inmediata al consejo de la magistratura de la nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos económicos o mediáticos miembros del poder judicial ejecutivo legislativo amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo introdujeron la palabra mediático quiere decir que cualquier intento de influencia de los medios también se solicitarán las medidas para resguardar al consejo de la magistratura de la nación o sea que como dice el título es un intento de controlar la actuación de los medios lo que bueno me parece totalmente antidemocrático así nomás lo digo como trabajador de un medio de comunicación que un gobierno controle a los medios a ver qué decís qué no decís a ver pasame la hojita primero que yo voy a chequear la redacción que le diste a ver quién va a hablar quién no va a hablar bueno ese tipo de controles me parece que por lo menos acá en Uruguay son de otra época pero en Argentina el kirchnerismo ahora sí el kirchnerismo quiere introducir este cambio incluso copiándosela al propio presidente Alberto Fernández lo que desató mucha bronca en la Argentina más allá de que falta todavía la ratificación del congreso pero la intentona de toquetear y de manipular está eso es absolutamente indiscutible la agencia de noticias TELAM informan 50 nuevas muertes y todas las provincias reportaron casos en los últimos 14 días obviamente hablan del COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires autorizan a psicólogos a desarrollar sus actividades Quirós sobre la situación de la pandemia en la ciudad aquí no se ha terminado nada los médicos que atienden al opositor ruso Navalny no autorizan su traslado a Alemania viste el opositor ruso que le metieron veneno en el té está gravísimo este que terrible ese tipo de venganza de espionaje de película que tenemos un opositor y lo envenenamos que tienen que andar con un cuidado de lo que comen lo que toman si tienen sed que agua están bebiendo son cosas que se dan ya hay antecedentes de políticos en Rusia que han sido envenenados se acuerdan aquel yuvichenko que le tiraron ácido en la cara que lo desfiguraron también cosas por el estilo han ocurrido bueno ahora el opositor ruso está en delicado estado luego de haber sido envenenado cerramos los portales en la mañana del 11 nos vamos a la cotización del Banco República dólar 41.85 44.25 dólar Ibrow 42.45 43.65 el euro 48.42 53.97 rectifico 48.42 53.97 la cotización del euro el argentino 0.16 0.62 real 7.30 9.30 unidad indexada 4.676 nos vamos a la pausa después de ella vamos a estar hablando con integrantes del CIPOLMA que es el sindicato de policías de Maldonado hay una serie de recortes que preocupan muchísimo a los funcionarios agremiados debo decir que iba a estar vía Zoom el ministro del interior Jorge Larrañaga hoy después de muchos intentos de nuestra producción de concretar una entrevista y después de la tercer cancelación que hace el ministro Jorge Larrañaga a una entrevista en nuestro programa hoy iba a estar pero le surgió una reunión esa fue la respuesta que le dieron a nuestra producción y no nos puede atender yo le quiero decir dos cosas ministro la primera si a usted le surge una reunión fue posterior a usted haberse comprometido con Canal 11 para una entrevista yo sé que ustedes atienden mucho a los medios de Montevideo y no le dan ninguna pelota a los medios del interior salvo cuando necesitan el voto eso está clarísimo por algo hicieron una sola conferencia de prensa con los medios del interior que fue un mamarracho y no le hicieron más o sea que los medios del interior para ustedes no existen salvo cuando vienen a buscar votos como vino usted ministro como vino cuando la campaña vivir sin miedo recolectando firmas que vino acá una, dos, tres, cuatro veces que usted nos llamaba a nosotros para pedirnos una entrevista ¿se acuerda? nosotros sí nos acordamos y además lo tenemos documentado y resulta que ahora es la tercera vez que nos cancela y no nos dan ni pelota porque además tampoco que le pedimos que venga el programa que se siente aquí en el piso que sabemos que es complicado no le estamos pidiendo hoy en día con la facilidad que tenemos por teléfono por Zoom de que nos dedique diez minutos quince minutos nada más bueno el ministro una, dos, tres veces no pudo a pesar de que se había comprometido nos canceló con el consiguiente inconveniente que le genera a cualquier producción que cuando tiene estructurado un guión con determinados invitados y te fallan tenés que rápidamente salir a producir no siempre se puede acá trabajamos seres humanos no somos máquinas pero quiero dejar bien en claro que el ministro del interior está en falta eso no se hace ministro la verdad que no nos gusta que nos cancelen las entrevistas una y otra vez así que esperamos dicen que ahora quedó para el lunes bueno si el lunes tenemos la posibilidad de hablar con el ministro se lo voy a decir esto no crean que yo hablo en la comisaría o hablo en la pulperica yo en la comisaría le voy a decir al ministro todo lo que pienso porque me parece que es un desatino es una falta de respeto así lo tomamos nosotros la pausa y ya volvemos a la comisaría y ¡Suscríbete!